La supervivencia de los seres vivos depende en parte de su capacidad para adaptarse al medio donde habitan, por ejemplo, los primates. Los primates han desarrollado estructuras que le permiten vivir en los árboles, alejados de los depredadores terrestres, y cerca de sus alimentos. Los primates. Sin embargo existen animales muy diferentes a los primates que aún careciendo de extremidades se mueven perfectamente por las ramas. Y también viven en los árboles, por ejemplo. La mamba verde oriental. Diendo las pisa y gustices. Una fascinante criatura arborícola. La mamba verde es una serpiente muy ágil. Rápida y de hábitos diurnos. Duermen enrolladas en las ramas de los árboles. Se alimenta principalmente de pájaros y pequeños mamíferos. Su veneno es potencialmente tóxico. Afecta los sistemas nerviosos y circulatorio, llegando a matar a una persona adulta en cuestión de horas. Sin embargo, un componente del mismo veneno, un péptido, es utilizado para crear la cenderitida, fármaco que reduce la tensión arterial, la fibrosis del corazón y protege los riñones de una sobrecarga de sales. En su veneno está presente. La vida y la muerte. Al sentirse molestadas huyen con rapidez. Pero si se sienten amenazadas o acorraladas pueden llegar a atacar y morder, cosa que harán como último recurso. En cautividad pueden vivir entre 12 y 14 años. La vida y la muerte. Los machos suelen tener un tamaño mayor que las hembras. El cerebro humano posee unas neuronas especializadas en detectar a los ofidios antes que a cualquier otro animal. La mamba verde oriental vive en los bosques costeros subtropicales del este de África. República de Sudáfrica. Suafinlandia, Mozambique, Zimbabue, Tanzania y Kenia. No suelen sobrepasar los dos metros de longitud. El cortejo y la cópula se desarrollan en los árboles. La hembra es ovípara y en los meses de verano pone entre 9 y 15 huevos. El miedo a las serpientes se denomina ofidiofobia. ¿Y a ti? ¿Te dan miedo estos reptiles? ¿Te dan miedo estos reptiles? ¿Te dan miedo estánürd miners? Te dan miedo estos reptiles.